Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Ya abarraste por tu cuenta las palabras Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andalas? Ya no juegues con mi hombra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la leja de operar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo por irme a buscar Que estoy muriendo por irme a buscar Que estoy muriendo por irme a buscar